Sorprendido en el milagro De un amor así tan bello Tan intenso y verdadero Tan gigante y tan tierno No entendía que en la vida Existiera amor tan puro Un cariño tan profundo Que sea dueña de mi aliento Que conquista así mi mundo Me estás enamorando Con esa tu sonrisa Me estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Tenerte bien cerquita Hoy no puedo negarte Y quiero confesarte Que me has hecho tan tuyo Y no existe un segundo Que dejes de ser mío Música 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 Gracias por ver el video.